Hermanos queridos, hermanas queridas, viene de Mérida, Venezuela es un lugar muy especial, gloria a Dios, Johnny Bades también es venezolano y Luis Tobar es venezolano también, viven en distintos lugares, pero este no se fue de Venezuela, este es de los que se quedan en las buenas y en las malas, como unos argentinos que yo conozco. Amén, aleluya. Que nos gusta, tenemos un llamado a las naciones, pero desde Argentina para el mundo, en las buenas y en las malas, ¿hay algún argentino que sabe lo que estoy hablando? ¿Hay algún argentino acá que ama su tierra en las buenas y en las malas? Entonces vos vas a saber celebrar a este varón de Dios, se llama Félix Parra, viene de Venezuela, ¡fuerte ese aplauso! Aleluya, denle ese aplauso fuerte a Jesucristo, ¡vamos, vamos, vamos! A ver todos los enamorados de Jesús, ¡ah, aleluya! Dios es bueno, ¡aleluya! Dios les bendiga, el honor estar acá en esta tarde, en el inicio de este congreso que sabemos que va a marcar la vida de muchos. Jesús, el lunes, como dijo vuestro apóstol, al terminar acá, no va a ser igual, ¿amén? Amén. No va a ser igual, ¿cuántos lo creen? Amén. Así que usted abra su corazón, prepárese, porque lo que inicia hoy va a ir en aumento mañana y luego pasado mañana y el lunes, esto va a estar no aptos para cardíacos, ¿amén? ¿Cómo va a estar? No aptos para cardíacos. Sí, sí, porque esto va a explotar, ¿amén? Le puedo dar nuevamente un buen aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Pueden tomar sus lugares allí. Contento de estar acá, esto no estaba planificado, yo llegué esta mañana de Venezuela, salimos por, estamos en Mérida, Venezuela, lo más alto de Venezuela es Mérida, ahí estamos unas montañas, nevada, hace frío, pero no tanto como el que hace acá, ¿sí? Impresionante, y me dice que se va a poner más fuerte, ¿sí? Pues yo voy hacia la Patagonia, Padre Santo, ya el apóstol me bendijo, me dijo, usted no sabe para dónde vas, así que llegamos, cruzamos la frontera por Colombia, luego de Colombia fuimos a Chile, de Chile llegamos acá a Buenos Aires, ando acá con el pastor Carlos Cervasi, un pastor amigo muy lindo, me recogió y preparamos la maleta y regresamos acá, le damos un saludo del Centro Familiar Montegrande. ¡Uh! ¡Uh! ¡Aleluya! Y vamos rumbo a la Patagonia, allí Esquel, Esquel, sí, allí vamos a estar y pues yo debería estar preparándome para mañana, solo Dios tiene control y todo, solo Dios sabe que estoy haciendo yo acá y más sabiendo de que mañana llegan otros pastores venezolanos como el pastor Dionísio Baez, el pastor Tobar, esto va a estar cambiado, amén, esto va a estar sobrenatural, ¿sí? Así que pues tengo el honor de abrir este congreso, honrado de estar acá, de verdad que solamente Dios sabe lo honrado que me siento de poder ser parte de lo que se va a vivir y aquí vamos, ¿cuántos están listos? ¡Amén! Levante su mano derecha, allá atrás, levante su mano derecha y repita, Padre, Padre, en este día, en este día, abro mi corazón, abro mi corazón, para recibir, para recibir tu palabra, tu palabra, y declaro, y declaro, que hoy, que hoy, algo grande, algo grande, se va a desatar, se va a desatar, sobre mi vida, sobre mi vida, lo declaro, lo declaro, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, todo el que lo crea del hermano, un aplauso que le haya podido dar al Rey de Reyes, aleluya, escúchenme, quiero compartir una palabra, el apóstol me dijo que están los líderes acá, ¿dónde está el liderazgo acá? ¿Sí? A ver, y allá está la iglesia también, y quiero dedicar esta palabra tanto al liderazgo como la iglesia, y quiero llamarla así, esto se llama, la casa del descalzado, ¿cómo se llama esta palabra? La casa del descalzado. ¿Cuánto nunca habían escuchado esta palabra? Levánteme la mano, ok. ¿Cuánto sí la habían escuchado? Ok. ¿Cuánto, levánteme la mano, lo que dicen, ni sé de qué se trata esto? Ni sé de qué se trata esto. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces necesito un caballero que con todo el respeto me permita un zapato. No importa el olor que pueda tener, pero un caballero, ¿sí? Ahí viene un caballero, ahí viene un caballero. Bueno, se viene corriendo para acá, pero no sé si es para eso. ¿Sí? Ok, yo te lo devuelvo. Gracias. Esta va a ser la reunión más ungida que ustedes hemos tenido. Amén. ¿Cómo se llama esto? La casa del descalzado. La casa del descalzado. Y vamos a ir rapidito porque el tiempo, el tiempo va a correr y quiero ser muy práctico, muy directo con lo que le quiero transmitir, ¿sí? Gloria a Dios. Está ungido, está ungido ese zapato. Y el zapato no, el dueño del zapato es el que está ungido, el zapato no. Pero quiero que abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Estamos en Mérida, Venezuela, en lo más alto de Venezuela. Allí estamos. Cuando alguien dice, viene de Venezuela, todo el mundo dice, uh, sí es verdad. Algunos me preguntan, ¿sí es verdad lo que se está viviendo en Venezuela? Yo le digo que es mentira. Digo, eso es mentira. ¿De verdad? Eso es mentira. Viste, yo sabía que eso era mentira. Yo sabía que eso era exageración de la gente. Entonces me preguntan, ¿de verdad es mentira? Claro, no es eso lo que está sucediendo. ¿Viste que era mentira? Y me vuelven a preguntar, ¿entonces es falso? Y digo, sí, ¿por qué? Porque es peor de lo que se está hablando, ¿sí? Sí, sí es peor. Pero me gustaría contarle las cosas que están pasando en Venezuela. Pero no vine a contarle de Venezuela. Vine a hablarle de que tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, que hace cosas maravillosas. Las hace en Venezuela, las hace en Argentina, y lo último de la tierra, Él lo hace. Amén. Así que quiero que abres tu palabra, la Biblia, en el libro de Ruth, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ¿en Ruth, capítulo 1 lo tienen? Amén. ¿Sí? Ruth, capítulo 1. Ah, con razón, claro que lo tienen, no lo van a tener. Sí. Y ahí yo decía, pero tan rápido lo consiguieron. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. En la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moá. Él, su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec. ¿Cómo se llamaba el varón? Evimelec. Y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. ¿Cómo se llamaban los hijos? Malón y Kelión. El frateo de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moá y se quedaron allí y murió Elimelec. ¿Quién se murió? Elimelec. Marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruc. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuántos años? 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moá porque oyó que en el campo de Moá que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mano derecha en alta. Repita conmigo. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Yo sé que hablarás a mi vida. Lo declaro. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Acabamos de leer una porción súper impresionante. Una historia que comienza, comienza triste, pero al final se va a poner bien. Así son las historias de muchos de los que llegamos acá. A lo mejor algunos llegamos con crisis, con problemas, con necesidades, con adversidades al Señor. Pero luego el Señor cambió nuestra historia. ¿A cuánto el Señor le cambió la historia? Amén. Escúchame bien. La historia habla de una familia. Estaba bien. Estaba en Noemí, el Imele. Están bien. La Biblia da a entender que eran prósperos, que tenían buena economía. Estaban bien. Tenían dos hijos. Y todo iba marchando bien. De pronto, dice la palabra, da a entender que la crisis llegó. Porque la crisis llegan. La crisis no advierten. La crisis no nos mandan un WhatsApp. La crisis no nos mandan un mensaje. La crisis son como las suegras. Llegan y punto. Y nos avisan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La crisis no. La suegra llegó y dice, suegra. Y así son las crisis. Qué bueno que la crisis nos avisaron una semana, un mes antes, que va a llegar. La crisis llegó. Y así le pasó a Noemí, el Imele. La crisis llegó. Y todo iba bien. De pronto, todo va mal. ¿A cuánto le ha pasado alguna vez algo así? Que todo iba bien y de pronto, todas las cosas se complicó. Dice la Biblia que llegó y hubo hambre. ¿Qué hubo en Belén? Hambre. Hubo hambre en Belén. Dice la palabra de Dios que entonces en medio de aquella situación Noemí y el Imele agarran y toman la decisión. No sé quién la tomaría. El Imele a lo mejor como hombre de la casa. Tomaron la decisión y se agarraron la maleta. Agarraron los hijos y tomaron a su familia y salieron de Belén y se fueron a vivir a dónde. A Moac. Se fueron a vivir a dónde. A Moac. Y dice la palabra que entonces tomaron toda su familia y dejaron la casa, dejaron a Belén. ¿Qué Belén quiere decir? Casa del pan. ¿Qué quiere decir Belén? Casa del pan. Y dejaron la casa del pan. Escúcheme bien que quiero explicarle algunas cosas. Dejaron la casa del pan y se fueron a vivir a Moac. Y escúcheme porque esto es una tragedia. Esta familia en medio de la crisis se les ocurrió la grandísima idea de dejar la casa del pan e irse a vivir a Moac. Escúcheme bien. Eso ha pasado en nuestra nación. En medio de la crisis la gente está dejando la nación para irse a vivir a otras naciones. No vengo a hablar de esto. Pero escúcheme bien lo que está pasando aquí. Esta gente dejó Belén que significa la casa del pan y se fueron a vivir a Moac. ¿Qué es Moac? ¿Quién vive en Moac? En Moac vive lo opuesto a Dios. En Moac vive gente que no agrada a Dios. En Moac vive gente que idolatra otras cosas. En Moac vive gente que le ha hecho la guerra al mismo pueblo de Israel. Y dice la palabra que esta gente, esta familia agarraron y dejaron la casa del pan para irse a vivir a Moac. Escúcheme bien, amada iglesia. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Situación que se levante. Usted no deja la casa del pan. Esto es su casa del pan. Usted va a estar acá y no se va. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Y tú tienes que entender en medio de la crisis que tú no te vas a mover de la casa del pan. ¿Qué le pasó? La crisis tocó. De repente, no sé, Noemí está allí y una llamada y dice que en cuestiones de día una llamada le cambió la vida. El Imelec, su esposo, murió. A los dos meses tuvo una llamada. Ahora es Malón, su hijo, murió. A los tres meses, otra llamada, que León, su hijo, murió. Y una familia que estaba bien, ahora está en crisis. La palabra me da a entender que esa decisión que tomó un día el Imelec y Noemí trajo las consecuencias. Escúcheme bien, amada iglesia. Escúcheme bien, tú no te mueves de la casa del pan. Tú te quedas en tu casa. A pesar de las crisis, de las tormentas y las adversidades que puedan haber, tú te quedas acá. Porque ciertamente Dios va a venir a traer pan nuevamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Dale un aplauso fuerte a Jesús y diga, yo lo creo, yo lo creo. ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero explicarte aquí algunas cosas muy rápido. Escúcheme bien, ¿quién tuvo la culpa en todo esto? Podríamos decir que fue el Imelec por haberse mudado, de haber dejado su tierra, haber dejado Belén, la casa del pan. Y irse a vivir a un campo, un terreno, una tierra donde vivía la idolatría, donde vivía lo malo. Podríamos decir, no vinimos a echarle tierra ni piedra al Imelec. Lo que sí yo entiendo, y escúcheme bien, es lo que yo te quiero hablar. A veces pasan cosas que no entendemos. ¿A cuánto le han pasado cosas que no entendemos? A veces pasan situaciones que no entendemos y nos hacemos más preguntas, tenemos más preguntas y dudas que respuestas. ¿A cuánto has estado en una crisis así? Dice, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto con mi familia, con mi hijo, con mi esposo? Y a veces no entendemos algunas situaciones que están pasando. Pero, ¿sabes? Lo que yo sí puedo entender es que hay algunas cosas que pasan que no tenemos respuesta. Pero, escúcheme bien, cuando nuestro presente, nuestro hoy se nos desordena, es porque Dios, es posible que Dios está trabajando en nuestro futuro. Cuando hoy se desordena, es porque Dios está trabajando en nuestro mañana. Amén. Aleluya. Amén. Escúchame. Y hay cosas que no entendemos, pero pregúntele a alguien que esté aquí y le dice, pero mira, ¿qué te pasó en tu vida? Y algunos tienen testimonios tremendos y te pueden decir, mira, mi vida era así, pero ahora mi vida es así. Mi vida era un caos, pero llegué a los caminos del Señor y el Señor tocó mi casa, mi familia. ¿Cuántos tienen testimonios así de parte de Dios? Amén. Escúcheme bien, que hay cosas que pasan que no entendemos hoy, pero que Dios usa esas cosas que pasaron ayer y Dios las usa para bendecir nuestras vidas y bendecir las vidas de otros. Pregúntele a aquel que por una situación de amigos perdió un trabajo, pero ahora cuando regresó, ahora valora las cosas que se perdieron. ¿Cuántos han aprendido a valorar las cosas? Escúcheme bien, pregúntele a alguien que ha pasado por una crisis, después que viene de la crisis, esa persona puede decir, ahora entiendo por qué estoy, por qué pasé estas cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien, y lo que yo te quiero transmitir en esto, es que la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y la otra parte del versículo es cuál? Ah, ve que todo el mundo se queda ahí. A los que aman a Dios todas las cosas. Y a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Cuántos fueron llamados con un propósito de parte de Dios? Entonces quiere decir que aún las cosas difíciles, las cosas difíciles que han pasado en tu vida, que no entiendes, aún esas cosas Dios las va a usar para bendecir, traer bendición a tu vida. ¿Cuántos les pueden dar un aplauso si yo diga, yo lo creo, yo lo creo? No entendemos algunas cosas. Pero hay algunas cosas que suceden, escúchame bien. Y aquí yo me empiezo a meter en esto. Solamente estoy colocando la estructura para que me entiendan esto. ¿Cómo se llama esto? ¿La casa? La casa del descalzado. ¿Cómo se llama? La casa del descalzado. Escúchame bien, la Biblia, nos metemos otra vez en el relato. La Biblia me da a entender que de pronto todo es un caos. Ahora Noemí ha quedado sola. En Imelé, su esposo murió. Malón, su hijo murió. Que León, su hijo murió. Que ahora quedó en ruina, perdió todo, perdió tierra, perdió todo. Vive, ahora ha quedado sola en una tierra llena de moabitas, gente pagana. Ahí viven los hijos del chupacabra, gente mala, gente. Es un desastre Moab. Por eso tú nunca puedes dejar la casa del pan para irte a tierra de Moab. Porque en tierra de Moab no hay nada bueno. En tierra de Moab solamente hay dolor, lágrimas y lloro. Pero en la casa del pan hay esperanza, hay vida, hay fe. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y escúchame bien. Y la palabra de Dios me da a entender que entonces Noemí hace una reunión de emergencia. Llama a su familia. ¿Quién es su familia ahora? Las nueras. Orfa. Y Rú. Y Rú. Diga conmigo. Orfa. Orfa. Y Rú. Y las reúne, no sé, en la sala. Y les dice, hija mía, he tomado una decisión. La decisión que nunca, 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 nunca debí tomar. Pero ahora la voy a tomar delante de ustedes. He tomado la decisión de regresar nuevamente a las tierras que nunca debía haber abandonado. Voy a regresar a Belén. Yo nunca debí haber venido a estas tierras. Pero fue el Imelec que me convenció. Y la Pintio me da a entender que hace una reunión y habla con las nueras Orfa y Rú. Y les dice, mire, mire lo que Noemí le dice. Vayan, regresen, vivan la vida que ustedes quieran. Vivan la vida loca. Que regresen a sus tierras. Si usted lee, no me da chance de explicarle algunas cosas. Pero si usted lee la historia, se va a dar cuenta. Que Noemí le dice a sus dos nueras, a Orfa y a Rú. Que se regresen a Moab. Que se queden en Moab. Adorando a sus dioses. Viviendo la vida loca. Haciendo lo que quieran. Pero que ella tomó una decisión. Y ella se va a regresar a Belén. A la casa del pan. Donde nunca, jamás debió haber salido. Y la Biblia, la Biblia me da a entender algunas cosas. Yo trato de imaginarme. Métase allí, métase la imaginación a lo que pasó. Y dice la Biblia que Orfa lloró. ¿Qué hizo Orfa? Lloró, lloró. No me dejes de llorar. No me dejes, no me dejes. Y lloró, y lloró, y lloró. Y ella decía, Orfa, no te puedo llevar, señora. No me dejes. Más sin embargo, la Biblia dice que lloró, y lloró. Y luego le dijo. Y se fue. Y se fue. Aun cuando ella lloró amargamente. Ella decidió quedarse en Moab. Y vivir. Más nunca se escuchó de Orfa. Si ustedes busquen la Biblia, más nunca se escuchó. Murió en Moab. Porque en Moab no hay nada, sino muerte. Pero había una mujer allí. La otra nuera se llamaba, ¿cómo? Ruth. Ruth. ¿Sabe lo que quiere decir Orfa? En el original. Orfa quiere decir testaruda. ¿Qué quiere decir? Testaruda. Si hay alguna Orfa por aquí, perdóneme. Pero escúcheme bien. Orfa quiere decir. Testaruda. Pero la otra nuera, ¿cómo se llamaba? Ruth. Ruth. Si hay alguna Ruth. Escúcheme bien. Su nombre quiere decir fiel compañera. Noemí. Noemí le dice, le dice a Ruth, le dice, Ruth, regrésese, vaya a adorar a sus dioses, váyase con Orfa, viva la vida loca. Pero la Biblia, escúcheme bien, la Biblia dice que no, que Ruth se paró. Ruth era argentina. Ruth era argentina. ¿Dónde era Ruth? Era argentina. Ruth se paró y le dijo, escúcheme bien. Ruth se paró y le dijo, señora, no me ruegue que la deje porque no la voy a dejar. Donde usted viva, yo voy a vivir. Donde usted entre, yo voy a entrar. Donde usted muere, yo voy a morir. Su casa será mi casa y su Dios será mi Dios. Dios, aleluya, su Señor. ¿Cuántos días hay acá esta noche? Aleluya. Escúcheme bien, yo veo fidelidad y compromiso en esta mujer que le dijo, no te voy a dejar. Escúchame bien, líderes que están acá. Esa actitud es la que tiene que reinar. Hombres y mujeres que digan, ¿sabes qué? No me voy a mover. Yo me quedo en la casa del pan. No me ruegue que me vaya porque no me voy a ir. No me ruegue que deje mi puesto porque no lo voy a dejar. Yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir. ¿Cuántos de los que están aquí van a seguir? Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. ¿Y saben lo que Ruge estaba diciendo? Ruge estaba diciendo, no les voy a dejar. Y cuando usted se mete en la historia, escúchame bien, te voy a relatar el libro de Ruge. En 10 minutos la palabra de Dios da a entender que entonces Orfa se fue. Orfa murió, Orfa murió en su estilo de vida porque persistió. Ella dijo, yo quiero vivir en Moab, yo quiero seguir viviendo la vida loca. Vaya, viva la vida loca. Porque en Moab no hay nada. Fuera de la casa del pan no hay nada. Por eso tú te tienes que apercibir. Nada me moverá de la casa de mi pan. Porque el pan hay del cielo, Cristo Jesús. Aleluya. Por el amor de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Escúchame bien. Y ahí viene Ruge con Noemí. Noemí se ha ido en victoria. Ahora viene toda, toda derrotada. La gente que la vio irse en victoria, ahora la ve llegar. Y de pronto ven cómo va llegando. Ahora viene con una moabita arrastrando sus maletas. Todas destruidas, todas sin nada. La gente la reconoce. Este no es Noemí. Ahora regresa a Belén. Métase en la historia. Regresa a Belén. Y dice la palabra, da a entender que Noemí se vuelve a establecer. Noemí, el nombre de Noemí. Escúchame bien. Quiere decir dulzura. ¿Qué quiere decir? Dulzura. Dulzura. Por eso ella misma, ella misma se cambió el nombre. Cuando le decían Noemí, no me llames Noemí. Llámenme qué? Mara. Porque ya yo no soy una dulzura. Ya yo soy una amargura. Ella estaba quebrada. Sabía que no tenía nada. Y ahí viene, quebrada, a instalarse nuevamente en Belén. En la tierra que nunca debió haber dejado. La Biblia, no sé, trató de imaginarme que al otro día, al otro día había que comer. Ella ya está muy mayor. La Biblia da a entender que entonces Ruc sale a buscar la provisión. Y va a los campos de Belén buscando trabajo, buscando qué comer. Pero escúchame bien. Había una ley. Diga conmigo una ley. Una ley. Una ley que se llamaba la ley de las gavillas. ¿Cómo se llamaba? La ley de las gavillas. Escúchame, escúchame. Que la ley de las gavillas era esto. Era esto. La ley de las gavillas era la orden que Dios le había dado a los dueños de los campos de la tierra. Que cuando estuviesen cosechando toda la siembra. Dejaran a caer a propósito espigas y algunas cosas en el campo. Para que cuando viniese el endeudado, el menesteroso, la viuda, escogiera, pudiera recoger aún del mismo campo. ¿Sabe qué es lo que yo veo aquí? La misericordia de Dios. Que Dios ha dado la orden. Que en nuestras crisis nos vamos a encontrar bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. La gente dice casualidad. En el Señor no hay casualidad. En el Señor hay orden. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y ahí comienza Ruth. Dice, pero ¿qué es esto en esta tierra que la gente deja caer? Oh, Dios mío. Y llegaba y todos los días espigaba. Escúchame bien. Tú te vas a encontrar con la bendición del Señor en medio de tu crisis. Tú te vas a encontrar con lo que Dios determinó que te dié en medio de la necesidad. El Señor va a abrir las puertas. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Escúchame bien. ¿Cómo se llama esto? La casa del descalzado. ¿Cómo se llama? La casa del descalzado. Escuche, 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 escuche. Y de repente ahí está. Esto se va a poner, ¿cómo se va a poner? ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Escuche, escuche. Y de repente ahí está Ruth escogiendo espigas. Se la lleva a Noemí. Noemí prepara unas facturitas, unas tortitas, unas cositas ahí. Y comía. Y todos los días recogía, recogía. De repente aparece en la escena el dueño de todas aquellas tierras. Un hombre elegante. Un hombre fornido. O sea, mírenme a mí para que se ubiquen. O sea, un tipazo. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen allá atrás? ¿Cómo era vos? Fornido, elegante. Diga como el pastor Félix. Como el pastor Félix. ¿Cómo era? Como el pastor Félix. Gracias, gracias, gracias. Escuche, ya aparece. Ya le dije quién apareció. Ve, me hizo soltar quién apareció. De repente aparece el dueño de todas aquellas tierras. Se llamaba, ¿cómo? Vos. ¿Cómo se llamaba? Vos. Vos. Vos es el dueño de todas las tierras. Es el empresario. Y de repente, de repente está ahí mirando, dando órdenes. Lea la historia y te dice, ¿de dónde es que esa Biblia venezolana? No, la suya también está. Vos, vos estás dando órdenes al capatá. Mire, va acá, para allá. Y de pronto, de pronto dice la palabra. Escúcheme esto. De pronto dice la palabra que vos estás hablando con el capatá. Y de repente ve pasar. ¡Ay! ¿Sabe a quién vio pasar? ¡A Rú! ¡A Rú! ¡Lea la Biblia! ¡Lea la Biblia! Que él preguntó. ¿Y quién es ese? ¿Y quién es esa que está ahí? Y el capatá le dijo, es la Moabita. Ha venido a espigar, a traer, a recoger. Pero nadie la conoce. Escúcheme bien. Y vos es tipo de Cristo. ¿Qué es vos? Porque vos a partir de ese momento le puso el ojo. ¿Qué le hizo vos? El tipo. Nota más la palabra por el ojo, ¿verdad? Ya la dije, de todo modo. En Venezuela, cuando yo vi a mi esposa, le puse el ojo. O sea, yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasará en el cielo? Que las estrellas están por debajo. Escúchame bien. ¿Y vos? ¿Qué hizo vos? Le puso el ojo. Le puso el ojo vos. Escúchame, escúchame. Esto está cardíaco. Le puso. Y escúchame bien. ¿Por qué le digo que vos es tipo de Cristo? Porque vos a partir de ese momento agarró y hizo una reunión. La llamó a la oficina. Dijo, mire, señorita, señora. Perdón, señora. ¿De dónde usted toma agua? Y ella le dijo, no, del charriquito por allá. Y vos le dices, de ahora en adelante usted no tomará de cualquier agua. A partir de ahora usted beberá de mi agua. Quien dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí. Amén. Y le dijo, a partir de ahora usted no comerá cualquier pan. A partir de ahora usted se sentará a mi mesa y comerá pan. ¿Cuánto me están entendiendo por el amor de Dios? Escúchame bien. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, lea la Biblia. A partir de ese momento, ya Ruk comenzó, dice la Biblia, que ya no recogía espiguita. Ya vos la mandaba bendecida, la mandaba con bendición, con mucha abundancia. Yo me imagino que para estas alturas, ya Noemí al verla llegar le pregunta, ¿y de dónde está sacando usted tanta comida? Escúchame bien. Yo creo que Ruk le dijo, ¿sabes qué, señora? No sé, pero hay un hombre. ¿Pero quién te está dando? Un hombre. Ella dice, no señora, no piense mal, pero es un hombre que todos los días, cuando yo paso por allá a recoger las espiguitas, él comienza. Escuche, 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 escuche. Usted dice, ay, pues esta Biblia es verideña. Escuche, lea la Biblia, lea la Biblia. Lea la Biblia, escúchame bien. La Biblia da a entender que vos la mandabas bendecida. Aleluya, ya no eran espigas, porque le ha dicho, de ahora en adelante, usted come de mi mesa, de la abundancia de mi mesa. De ahora en adelante, usted bebe del agua que bebemos todo. Ese es el Señor. Escúchame bien, el Señor dice, ven, siéntate a mi mesa. Ven y bebe de mi agua. ¿Cuántos van a experimentar beber del agua del Señor? Amén. Escúchame, escúchame. Escúchame, ya llegamos aquí, ¿sí? Ya vamos acá. Escúchame. Y cuando tú te metes en todo esto, cuando tú te metes en todo esto, tú te vas a dar cuenta que esto se puede poner más cardíaco, porque entonces, entonces vos la mandabas bendecida. Noemí comenzaba a preguntar, ¿cómo es que se llama el hombre? Vos. Vos. Y Noemí se quedó con la cosa. Se llama vos, se llama vos. ¿Cómo es que se llama el hombre? Vos. Escúchame bien, vos. Llama a una reunión y la manda, escuche, escuche, escuche. Esto está en el capítulo 2, versículo 11. Y la manda a llamar a la oficina, a Ruk. Y le dice, Ruk, venga, siéntese, señora, siéntese. Escuche, escuche, escuche todos los servidores líderes, escuchen todo esto, escúchame. Porque dice la palabra en el capítulo 2, versículo 11, que vos hace una reunión de emergencia y dice la palabra, que vos le dice a Ruk, le dice, yo lo sé todo. ¿Qué lo sé? Todo. ¿Qué lo sé? Todo. Escúchame bien. Pero, señor, ¿qué sabe usted? Yo lo sé todo. Me metí en tu Instagram. Si usted quiere conocer la vida, alguien vea en las redes. Y de la abundancia de las redes habla. Pero ese es otro tema. Escúchame bien. ¿Qué le dice vos? ¿Lo he sabido? Todo. ¿Lo he sabido? Todo. Escúchame bien. Y lo he sabido todo. Todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. ¿Qué le estás diciendo vos? Yo lo sé. Todo. Escúchame bien, amada iglesia que estás acá, líder que estás acá. Dios lo sabe todo. Aquellos que sirven. Aquellos que hacen todas las cosas para el Señor. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy viajamos a las naciones. Hoy hacemos de esto muchas cosas. Hacemos eventos, todas esas cosas. Pero escúchame bien. Mis inicios no iniciaron como estamos hoy. ¿Sabes dónde iniciaron? En el baño. No, 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 no. Porque me dijeron que estábamos los líderes acá, ¿verdad? Y allá también. Escúchame bien. Iniciaron en el baño. Mis inicios fueron sirviendo, 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 sirviendo. Donde me colocaban. Por eso me encanta saludar a la gente que está en la puerta. Porque 15 años yo estaba ahí en la puerta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando me iba a dormir yo me amarraba la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no. Porque hay gente que quiere grandes ministerios sin empezar por debajo. Escúchame bien. Si en lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. En aquellas cositas que te ponen a hacer, tú eres fiel. Fiel. Diez veces mejor que todos los demás. ¿Cuántos de esos hay acá? Y yo sé lo que Jesús está sirviendo. Están lavando baños. Y que de repente venía un profeta y decía, el jovencito de atrás. Sí, sí, levanta tus manos. Veo naciones, veo naciones. Dios me dice. Y yo decía, wow, tremenda palabra. Pero al otro día, el domingo, ¿sabes dónde estaba? En el baño. En el baño. En la puerta. Y a la otra semana llegaba un profeta. El jovencito que está allá atrás. Y levanta tu mano. Dios te dice. Veo naciones. Yo lo que veía era otra cosa en el baño. ¿Cuánto me están entendiendo? Escúchame bien. ¿Sabes lo que vos le estás diciendo a Ruc? Yo lo sé. Todo. ¡Ah! Yo te averigué la vida, Ruc. Ya yo sé quién eres tú. Ya yo sé lo que tú dejaste. Que dejaste tu tierra. Dejaste tu comodidad. Dejaste donde vivías. Dejaste a la comadre. Dejaste a los vecinos. Dejaste la doble vida. Y te viniste a acompañar a tu suegra. Y a servirla. Y a honrarla. Y yo lo sé. Todo. Y cuando Dios te dice. Yo lo sé todo. Escúchame bien lo que vos le dices. En el versículo siguiente. Miren, 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 miren. En el versículo siguiente. En el versículo 12. Y miren lo que vos le dices. Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida. ¿Sabes lo que le estás diciendo vos a Ruc? Jehová te va a bendecir. Jehová te va a recompensar. Jehová te va a pagar. Jehová te va a honrar. Jehová te va a bendecir. Jehová te va a pagar. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, Señor. Jehová te va a pagar. Sí, Señor. A mí me dicen que los argentinos no son muy humildes. ¿Verdad? Y no me digan. Bueno, a mí yo no quiero que a mí me pague. No, no, no. ¿A cuánto le gusta el pago? ¿A cuánto le gusta? ¿Del trabajo cuál es la mejor parte? El pago. ¿Y sabes qué es lo que está diciéndole vos a Ruc? Tu remuneración, tu pago se ha cumplido. Tu honra va a llegar. Dice de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Escúchame bien, esto me faltaría tiempo, pero escúchame. Pero después de todo esto, después de todo esto, Noemí estaba con las cosas. Ruc, ¿cómo es que se llama el hombre? Vos. Y Noemí le dice, ya yo sé quién es. ¿Ve que las suegras son vivas? ¿Cómo es que se llama? Vos. Ay, Dios mío, Ruc, usted no sabe quién es ese tipo. ¿Seguro que es vos? Me dice, seguro, señora. Y cada vez que yo paso, empieza. Es una cosa. Y me manda bendecida. No, no es que yo ando en cosas raras, señora, pero es que es Él que me persigue. Y miren, miren, miren lo que trauma la suegra. Escúchame bien. ¿Cómo se llama esto? Vos. No, no, el tema. La casa del descansado. Escúchame, escúchame. Y dice Noemí, le dice, usted va a hacer esto. Mañana se celebraba en ese día la fiesta de las cosechas. Era donde todos los hombres se reunían para celebrar la bendición de haber cosechado con bendición y todas esas cosas. Escúchame bien. Y Noemí le dice, mañana usted irá. Tiene que leerlo, tiene que leerlo porque no está cardíaco. Cruz capítulo 3, versículo 1. Dice, después de esto le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti. Ay, tan interesada la suegra. Para que te vaya bien. Versículo 3. Le dice, te lavarás, pues, y te ungirás. Y vistiendo tus vestidos irás donde está él. ¿Sabe qué le dice? Mañana usted se va a lavar. Se va a ungir. Y se va a poner el mejor vestido. Mujeres que están acá presentes. Si a usted le dicen que se vaya a la peluquería. Que se ponga el vestido del 31 de diciembre. Ese que usted dice, me tiene que quedar, me tiene que quedar. Si todos tienen un vestido de eso, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé. Esta vez sí me va a quedar. Si a usted le dicen que vaya a la peluquería, que se seque, que se pinte, que se lave. ¿Verdad? Que se ponga el vestido, que se perfume. ¿Usted qué dice? ¿Para dónde va? Para una fiesta. ¿Para una? Fiesta. ¡Fiesta! Escúchame bien. Tendría que comer una fiesta mínimo. Una cena por lo menos. Un asadito. Un cabrito. No sé, algo. Pero mire, la suegra le dice, Ruk, venga, 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 venga. ¿Cómo que se llama el hombre? Dos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Usted no sabe quién es ese tipo. Miren lo que vamos a hacer. Usted mañana se va a esta noche. Usted se va a lavar. Se va a ungir. Se va a poner su mejor vestido. Y va a ir donde está ese hombre. Y se va a tirar a los pies. Escúchame bien. ¿A qué muchacha le gusta esto? ¿Para qué uno se lava, se baña, se pula, se pinta? ¿Para tirarse a los pies? Escúchame bien. Y aquí hay algo cardíaco. ¿Sabes qué? Porque Noemí ha entendido que ese es el que le puede redimir. Ese es el que le puede cambiar la vida. Ese es el que puede transformar su desgracia en felicidad. Ese hombre le puede cambiar la vida. Y por eso le dice. Te lavarás. Te ungirás. Cambiarás tus vestidos. Y te tirarás a los pies de aquel hombre. Escúchame bien. Porque esto es tipo de la iglesia. La iglesia que va a ver la gloria de Dios. La iglesia que va a ver la misericordia. La bondad. Lo sobrenatural. Es una iglesia que se lava. Que se unge. Y que se tira a los pies del Rey de Reyes. Y Señor de señores. La iglesia que se lava la sangre del Cordero. Que se pone las vestiduras. Que le ha dado el Rey. Y se tira a los pies del Rey. Es la iglesia que verá la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Escúchame bien. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Lávate. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Úngete. ¿Quieres ver el poder de Dios? Tírate a los pies del que puede cambiar. ¡Aleluya! Tírate a los pies del Rey de Reyes. Y Señor de Señor. Él lo cambiará. Todo, todo, todo. Sí, Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Déjenme cerrar por acá. Por el amor de Dios. Porque aquí vino lo cardíaco. Y espero que usted aplauda después de esto. Ruth capítulo 3, versículo 7. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente. ¿Cómo vino? Calladamente. Y le descubrió los pies. ¿Y qué? Y se acostó. Ella entró. Y cuando lo vio. ¿Qué dice la palabra? Se tiró. Se acostó. Le descubrió los pies. Y se acostó. Y se acostó a los pies. Madre iglesia. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Aprenda a quebrarse a los pies del Rey de Reyes. A lavar a Dios. Sea tu nombre. Aprendamos. A tirarnos a los pies de nuestro Rey. Sí, Señor. Y aconteció que a la medianoche, versículo 8. Se estremeció aquel hombre. ¿Quién se estremeció? Aquel hombre. ¿Quién era aquel hombre? Vos. Los solteros no entienden de esto. ¿Qué hizo vos? Se estremeció. O sea, él está durmiendo y hizo. ¡Ay! Porque dice que se estremeció. Sí, sí. Algunos solteros no entienden esto. Pero, o sea, él está durmiendo y de repente. ¡Ay! Aquel hombre se volvió. Y es aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces, él dijo. ¿Quién le preguntó? ¿Quién eres? Despierta a los demás. Y entonces, él dijo. ¿Quién eres? Y ella respondió. Yo soy yo. ¿Quién le respondió? Soy yo. ¿Quién le respondió? Soy yo. Yo soy yo. Y él dijo. Juan, Ruth. No se hagan loco. ¿Qué dijo? Ahora sí. No se hagan. No se hagan. Yo soy Ruth. ¿Quién le dijo? Yo soy Ruth. Tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Extiende el borde de qué. De tu capa. Porque tú eres qué. Pariente cercano. Y pregúnteme usted. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Y había una ley en aquellos tiempos que se llamaba la ley del levirato. ¿Cómo se llamaba? La ley del levirato. Y todo esto para explicarle un solo versículo. Y aquí vamos acá. Aquí. Deuteronomio 25, capítulo 5. 25, 5 del libro de Deuteronomio. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos. Y no tuviera hijos la mujer del muerto. No se casará afuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella. Y la tomará por su mujer. Y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz. Sucederá en el nombre de su hermano muerto. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Escúchame en iglesia. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñado. Llega conmigo. No se quiere casar. Irá entonces su cuñado a la puerta de los ancianos. Y dirá. Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel. A su hermano. No quiere emparentar conmigo. Diga conmigo. No se quiere casar. No se quiere casar. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir. Y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere. No quiero tomarlo. Se acercará entonces su cuñada. ¿Quién se acercará? Su cuñado. Delante de los ancianos. Y le quitará el calzado del pie. ¿Qué le quita? El calzado del pie. Y le escupirá el rostro. ¿Qué le hará? Le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá sí. Y así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel. La casa del descalzado. Hola. La ley era muy ruda en aquel tiempo. Cuando una persona, una mujer que daba viuda. El hermano, el pariente cercano. Tenía la obligación de levantar y seguir levantando una generación. Y dice la Biblia que él tenía la responsabilidad, el compromiso de tomar aquel reto. De buscar a la viuda y volver a sacar, a casarse y sacar una generación de allí. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Pero la Biblia dice si aquel hombre en algún momento, decía la Biblia, que no quería tomar la responsabilidad. Dice la palabra que entonces vendrían y le quitarían el calzado del pie. La mujer vendría, le escupiría la cara. Y acto seguido irían a su casa y le pondrían un letrero a su casa que diría así. Aquí vive un descalzado. Hola. Cuche, 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 cuche. Esto está cardíaco y esto es aquí, aquí no se van a molestar. Y creo que es la última vez que predico después de esto, creo que voy a decir. Porque la ley era muy ruda. Si el pariente cercano no quería tomar la responsabilidad, vendrían los líderes, le quitarían el calzado del pie. La mujer le vendría, le escupiría la cara y vendrían y le pondrían a partir de ese momento un letrero que diría aquí vive un descalzado. ¿Y quién es el descalzado en toda esta historia? ¿Quién es el descalzado en toda la historia que estamos hablando? Escúchame bien. Y ahí es donde yo quiero cerrar. ¿Quién es el descalzado en toda esta historia? Escúchame bien. El descalzado en toda esta historia es aquel que no tiene palabra. El descalzado es aquel que no tiene cobertura y que no tiene unción. El descalzado es uno que no quiere vivir en unidad, no quiere vivir en visión. El descalzado es uno que quiere vivir para él. El descalzado es uno que no quiere adquirir compromiso. El descalzado es uno que sabe que Dios lo llamó para algo mayor pero quiere vivir en el confort. El descalzado es uno que sabe que Dios tiene un plan con su vida, le dio dones, le dio talento. Pero cuando llegó el momento de tomar el compromiso, no quiere. ¿Sabes qué es lo que yo estoy viendo esto? El descalzado es uno, escúchame bien. El descalzado es uno que va a morir sin integridad y sin honra a causa de no asumir el compromiso. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estamos hablando? El descalzado no entendía la importancia de levantar una generación. Por eso la ley era tan ruda, escúchame bien. Porque al hermano, a la persona que se seguía, le tomaba el compromiso de asumir y de tomar el reto de levantar una generación. ¿Sabes qué es lo que yo veo con todo esto? Que el descalzado es alguien, escúchame bien, que quiere vivir el confort. Vivimos en medio de una nación venezolana donde mucha gente ha entendido que en medio de la crisis, se tiene que levantar y comenzar a hacer cosas para Dios. No tan fáciles, pero hemos aprendido a trabajar el doble. Hemos aprendido a caminar lo que no caminamos. Hemos aprendido a sembrar lo que no sembramos. Hemos aprendido a darle con todo, con todo. Porque hemos entendido que en el momento más duro de nuestra nación, necesitamos ver una iglesia que se comprometa y sirva al Señor con todo el corazón. ¡Aleluya! ¿Cuántos me están entendiendo? Amada iglesia, escúchame bien. El descalzado es uno que no tiene palabra. El descalzado es uno que no tiene cobertura de palabra. El descalzado es uno que cuando llegó el momento de asumir el compromiso, no tuvo la visión y el plan y no lo quiso ejecutar. Yo estoy viendo una iglesia comprometida, una iglesia que se pone el zapato del compromiso. Y le dice el Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. ¿Cuántos de los que están acá le dice el Señor, cuenta conmigo? Sí, Señor. Sí, Señor. ¡Hola! ¡Aleluya! Y eso es lo que está pasando. Extiende tu capa porque tú eres el pariente cercano. Tú eres el que me puede cambiar. Tú eres el que me puede redimir. ¡Tú eres! ¿Cómo viviremos? ¿Como uno descalzado o como uno que se pusieron los zapatos del compromiso? ¿Cuántos de los que están acá entienden esto? Amén. Amada iglesia, escúchame bien. Amada iglesia, lo que yo te quiero transmitir en esta mañana, en esta tarde, es esto. Es el tiempo de ponernos los zapatos del compromiso. Es el tiempo de darle con todo. Es el tiempo de servir al Señor con todo, con todo. No guardarnos, desgastarnos para Él, vivir para Él, darle lo mejor. Al Señor no le damos sobra, le damos lo mejor. Nuestra vida no la gastamos para Él. ¿Cuántos de los que están acá viven para Él? Se rinden para Él. Dale un aplauso al Señor y diga, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Sí, Señor. Amén. Escúchame. Y vos le dices, hay otro. ¿Qué le dijo vos? Hay otro. Hay otro. En un capítulo 3, versículo 12. Y vos le dices, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay otro pariente más cercano que yo. Esto es una novela. Entonces, imagina que a Ruth después le dicen, hay otro. ¿Cómo que hay otro? Sí, Ruth, hay otro. No me vengan con ese cuento, chino. Ahora resulta que yo, a mí me van a tirar los brazos de otro hombre porque hay otro. Yo soy moabita, yo no entiendo nada de esto. A mí, la suegra me dijo que me bañara, me pusiera el mejor vestido, que me tiraba los pies. Y que usted se iba a casar conmigo. Ahora me va a salir con un cuento, chino. Hay otro. Uno, ¿cómo que hay otro? Ruth, cálmese, que me voy a estar calmando. Me voy a estar calmando después de todo, que usted me enamoró. Usted, fue usted el que me enamoró. Ahora usted me dice que hay otro. ¿Qué le dijo vos? Hay otro. Pero hay otro pariente más cercano. Con todo eso, hay un pariente más cercano que yo. ¿Pero cómo? Pero cálmese. ¿Cómo me va calmando? Pálmese. Pasa aquí la noche, versículo 13. Cuando sea de día, iremos a hablar con este tipo. Si él te redimiera, bien, redímate. Si él no te quiere redimir, cuéntame bien. Yo te voy a redimir. Vive Jehová y descansa. Pues, hasta la mañana, baby. Si él no te quiere redimir, yo te voy a redimir. ¿Cuánto me están entendiendo? Escúchame bien. Vos le dices, vamos a hablar con aquel que tiene el derecho. Pero si él no quiere, si él no quiere, entonces yo me voy a poner en el lugar y te voy a redimir. Escúchame bien, ¿qué es redimir? Es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Cristo nos redimió del pecado. Amén, sí, Señor. ¿Qué es redimir? Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. ¿Cuánto me están entendiendo? Gracias, Señor. Madre iglesia, se nos fue el tiempo, pero escuche, escuche, ¿cómo termina todo esto? Al otro día, capítulo 4 del libro de Ruth, Ruth Bosse armó una reunión, llamó a los ancianos, llamó a la gente, llamó a todos, llamó a todos. Y mire cómo se soluciona todo esto. Bosse subió a la puerta, capítulo 4, y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Bosse había hablado, y le dijo, ¡eh, fulano! ¿Cómo le dijo? ¡Eh, fulano! A la cuenta de tres, ¿cómo le dijo? ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, fulano! Él armó la reunión, él preparó los líderes, preparó las cámaras, las cámaras grabando todo. Sí, preparen todos, los celulares, todos, los ancianos, los testigos. Y se paró a la puerta de aquel lugar del pueblo, y de repente iba pasando él. La vida ni siquiera da el nombre. ¿Cómo se llama el tipo? Le dice, ¡fulano! Iba pasando el fulano, y mire lo que Bosse le dijo, ¡eh, fulano! Ven acá, siéntate. Trae una facturita, trae unos tecitos, para acá un matecito. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentamos aquí. Y ellos se sentaron. Mire, 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 mire. Luego dijo al pariente, no es mí, fulano, que ha vuelto del campo de Moaj. Está viniendo a una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimele. Pobrecita, le fue mal, sí, pobrecita, perdió todo. Yo me enteré por las redes sociales, que se le murió todo. Y mire, 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 mire vos, vos era argentino, porque era vivo. Y yo decidí hacértelo saber y decirte, que la compres. Estás vendiendo en las tierritas. Que la compres en presencia de los que están acá, sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, ¡redime! Y si no quieres redimir, declarame para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima, sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo la redimiré. Yo redimiré. No compres eso. La tierra no vale nada, eso no sirve para nada. Yo la quiero comprar. Pero no compres esa broma, eso no sirve para nada. Yo la quiero comprar. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruk, la Moabita, mujer de difuntos. Hay una viuda en todo esto. Sí. ¿Sí cómo está? No vale nada. No vale nada. Escuche, escuche, escuche. Porque él estaba intentando que no le compren a la mujer de su vida. Pero, 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 está verdad. No, no vale nada. Pero el mismo día que compres las tierras, te tienes que llevar a la viuda. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo? No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Desde hacia tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¡Aleluya! ¡Ey, ey! El tipo le dijeron que había tierra y que dijo, yo la quiero. Pero le dijeron que había una viuda con compromiso y que dijo, no quiero. Así hay gente en mi país. Aquí en Argentina no sucede eso. Hay gente que quiere la bendición, pero cuando se le habla de compromiso, entonces no quieren. Escúchame bien. No, yo sé que eso no pasa aquí. Hay gente que le pide al Señor, dame tierra, dame bendición, dame posesión. Pero cuando le dicen, hay un compromiso, entonces no quieren. ¿Sabe qué es lo que yo estaba viendo con este fulano? Que este fulano quería la bendición, pero cuando le hablaron de una viuda, que había un compromiso, que había que servir, que había que darle con todo, que había que sembrar, que había que ayudar. Entonces él dijo, yo no quiero. ¿Sabe qué es lo que pasó? Aquel día, instantáneamente, él dijo, yo no quiero. Y automáticamente, al decir, no quiero compromiso, no quiero, no quiero, automáticamente salieron los ancianos, le quitaron el zapato, vino la mujer, le escupió la cara y le pusieron un letrero. Ahí va un descalzado. Hola. Santo. Amada iglesia. ¿Cómo vivirás el resto de tu vida? Ese es el mensaje. ¿Vivirás como un descalzado o como uno que se puso los zapatos del compromiso sirviendo al Señor? Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Me gustaría relatarte muchas cosas, pero si no fue el tiempo. Pero amada iglesia, ¿cómo vivirás el resto de tu vida? Porque la historia de todo esto es el descalzado. ¿Quién es el descalzado? El que no se pone el zapato. Este hombre vivió el resto de su vida como un descalzado, porque no quiso, no quiso. Pero un hombre argentino llamado Vos, él le dijo, a tú no te quieres poner el zapato. ¿Y qué dice la palabra? Que le quitaron el zapato y se lo dieron ¿a quién? ¿A quién se lo dieron? A vos. A vos. Usted se imagina en la casa que he dado ruido, ay Dios mío, ay me tirarán a los brazos de ese hombre que ni conozco. Ay Dios mío, ¿qué me va a pasar con mi vida? Ay Dios mío, estas leyes. Ay no quiero. Ay este hombre enamoroso. Y ahora, y ahora, ahora yo no tomo en la solución nada. Y de repente aparece en la escena. Dice Rú. Pero Rú es moabita, Rú no sabe de zapatos, no sabe de leyes. Ella no conoce nada. Y mira lo que te traje, Rú. Tú me vas a tirar los brazos de un hombre y me traes un zapato. De paso que fuera de mujer, de hombre de paso. No te puedo tirar. Rú, calme, sí que me voy a calmar. Usted me está tirando los brazos de otro hombre y me trae un zapato. Rú, que usted no entiende. Que el que se pone el zapato. Se queda con todo. Amén. Ponte sobre tus piecitos, dale esas palmas al rey. El que se pone el zapato se lleva la bendición. Hola. Amada iglesia. El que se pone el zapato se lleva la bendición. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Amada iglesia. Y el mensaje es este. ¿Cómo vivirás el resto de tu vida? ¿Como un descansado? ¿O como uno que se pone el zapato? Mi casa y yo no seremos casas de descansados. Mi casa y yo. Cuando se hablen de los parras. Se digan, hay ahí una familia que sirvió al Señor con todo el corazón. Sí, señor. A mi casa no le pondrán letreros que digan, ahí vive un descansado. Sí, señor. Todo el que pasaba por el frente de aquella casa veía el letrero que dice la palabra que le colocaban. Y era una deshonra. Ahí vive uno que es cristiano, pero nunca, nunca sirve, nunca hace nada. Ahí vive uno que, bueno, que no, no quiere el compromiso. Así hay mucha gente, como el fulano, que cuando le hablaron de una tierra, dijo, yo la quiero. Pero cuando le dijeron, hay una viuda, él dijo, no la quiero. Y así hay gente que solamente buscan al Señor por el pan que le puede dar, pero no lo buscan por el pan de vida que es él. Por eso el Señor le dijo una vez, le dijo, yo sé por qué ustedes me buscan, porque ayer comieron pan. Pero en vez de buscar ese pan, ¿por qué no me buscan a mí que soy el pan de vida? ¿Sabes qué pasó aquel día? Le quitaron el zapato al fulano y se lo dieron a vos. Yo me imagino el matrimonio. Señor vos que emprenda entregas como testimonio de tu amor perdurable a Sarut. Todos esperarían un anillo. Y él dijo. Un zapato. Amada iglesia. Amada iglesia. Escúchame, 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 escúchame. Tú te imaginas aquellos días. Cuando aquella que llegó desde Moac a Belén recogiendo espigas en el piso. Que la gente se burlaba. Dice la palabra de entender que se burlaban de la Moabita. Ahora, ella entra agarrada de los brazos. Porque ahora es la señora de vos. La dueña de todas aquellas tierras. Amada iglesia. Amada iglesia. Y Ube creció y los hizo abuelos. Y le dieron un hijo. Que le pusieron nombre. Esaí. Esaí. Esaí se casó. Creció y se casó. Y los hizo bisabuelos. Y le dio un bisnieto que le puso. David. Ya usted sabe por dónde vengo, ¿verdad? David. Y cuando usted lee la genealogía. Nada más y nada menos. Que esta Moabita que recogía espigas. Se transformó en una de las abuelas del Rey de Reyes. Señor de Sánchez. Aleluya. Señor. Santo. ¿Cuántos de los que están acá se van a poner el zapato? Esta no es casa de descalzado. Esta es casa de hombres y mujeres. Que se ponen el zapato del compromiso. En medio de una crisis tan fuerte como la que vivimos. Donde todos los días salen jóvenes de todos lados de nuestra nación para irse. Mi casa. Y yo. Hemos decidido ponernos el zapato del compromiso. Y servir al Señor con todo el corazón. Amada iglesia. Yo no seré un descalzado. En la cruz del Calvario. En mi país los muchachos tienen una costumbre. No sé, creo que aquí puede ser que lanzan zapatos a las cuerdas eléctricas y los dejan amarrados. En la cruz del Calvario. Yo creo que hay una sandalia dando vueltas. El mensaje de nuestro Cristo diciendo cuando la gente se quitó el zapato por ti. Yo me lo puse. Y aún cuando morí descalzo. Pero morí con los zapatos puestos. En mi tierra decir póngase los zapatos es vamos a darle con todo. No sé aquí. Pero seamos hombres y mujeres de compromiso. Este hombre fulano murió como un descalzado. Porque en el momento cuando se le exigió no quiso el compromiso. ¿Cómo vivirás el resto de tu vida? ¿Qué se dirá de ti? Se dirá ahí. En la calle 32 con 34. En la casa número 3 con raya 4. No sé cómo sea acá. Ahí vive uno. Que tiene los zapatos puestos. Por el Rey de Reyes. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Dale esa palma fuerte a Jesús. Hacela fuerte, fuerte, fuerte. Levanta tus manos arriba allí y conmigo. Padre. Padre. En esta tarde. En esta tarde. Hago un pacto. Hago un pacto. Viviré. Viviré. Como uno. Como una. Que se puso. Que se puso. Los zapatos. Los zapatos. Del compromiso. Del compromiso. Mi casa. Mi casa. No será llamada. No será llamada. Casa. Casa. Del descalzado. Del descalzado. Yo declaro. Yo declaro. Que viviré. Que viviré. Para ti. Para ti. El resto de mi vida. El resto de mi vida. Con los zapatos. Con los zapatos. Puestos. Puestos. Sirviéndote. Y honrándote. Y honrándote. Gracias. Porque yo sé. Porque yo sé. Que a causa. Que a causa. De mi compromiso. De mi compromiso. La bendición. La bendición. Se desatará. Se desatará. Sobre mi vida. Sobre mi vida. Sobre mi casa. Sobre mi casa. Sobre mi iglesia. Sobre mi iglesia. Declaro. Y declaro. Que algo grande. Que algo grande. Se desata. Se desata. Sobre mi vida. Sobre mi vida. Lo declaro. Lo declaro. Lo declaro. En el nombre de Jesús. y todos aquellos que tienen el zapato puesto del compromiso le da el mayor aplauso que le haya podido dar al Rey de Reyes que Dios me los bendiga, Dios me los guarde